Hola cine fanáticos y fanáticos de élite, bienvenidos al resumen de la temporada 5 de la serie de jóvenes de 20 y tantos que interpretan adolescentes que viven su vida en torno a un misterio. La serie que para muchos terminó en la temporada 3, pero bueno. La serie para esta temporada tiene nuevos invitados. Isadora, interpretada por Valentina Sener, es una gran heredera de un imperio de ocio nocturno de Ibiza, e Iván, interpretado por Andre Lamorlia, el hijo de un futbolista brasileño muy reconocido que se la pasa de fiesta. Lo que también hay de nuevo son las estrictas reglas del rector de las encinas, no llegar tarde, si lo hacen no van a poder entrar en todo el día a las clases, restringir el internet y prohibir los celulares, prohibir las reuniones de estudiantes que no sean para estudiar y restringir toda muestra de afecto o más bien de deseo. Y para colmo de males, la app del colegio activa la geolocalización, así que siempre sabrán dónde están o han estado los estudiantes. Ari y Samuel al principio están nomás de bien, cogen el colegio de cuarto de amores, pero el padre de Ari, como los tiene todos localizados, ve que están juntos y va para encontrárselos en esas. Benjamín le hace la típica pregunta de padre a Samuel, ¿Cuáles son tus intenciones con mi hija? Pues ella era muy inteligente y era la hija ejemplar de Benjamín, pero desde que está con Samuel es una rebelde, en fin. Mencía y Larrebe están teniendo problemas, Mencía, a quien Armando dejó traumada la temporada pasada, está asustada de que él pueda volver, pero tú y yo sabemos que está en el fondo de un río, pero no va a salir de ahí, o tal vez en algún momento lo haga. Por ahora está desaparecido y como el rector es padre de una víctima agredida por él y otra que la acoso se convierte en el principal sospechoso, perdió su mujer, casi pierde a Patrick en un accidente y pues lo que le pasó a las hijas eso lo derrumba completamente y llorando le confiesa a Samuel que está preocupado de que Armando aparezca y Samuel le dice que no va a aparecer, Mencía le reclama a Rebe que le haya enviado 20 mensajes en una hora y que le escriba tanto, Rebeca dice está bien guárdate esos mensajes muy bien porque no te voy a escribir más, entonces a los 5 minutos llega como el perro arrepentido, pero obviamente no todo puede ser cuando ya quiera. Patrick conoce a Ivan, quien estaba perdido en el primer día del colegio y lo acompaña a los vestuarios donde le termina de llamar la atención, él le dice que no le van los hombres, pero ya sabemos como es Patrick de caprichoso, hablando de eso resulta que Patrick se ha estado acostando con Omar una que otra vez, él tiene líos con Ander, son problemas propios de las parejas a distancia, eso hace que se ponga pesado y eso le enoja mucho a Samuel, pero bueno sigamos con Patrick, él se queda fuera del colegio intencionalmente para encontrarse a Ivan y juntos hablan de sus padres y de los problemas que les han traído y van a tomarse unos tragos, llegan a casa de Ivan y como raro su padre está de fiesta, después de un tiempo ustedes ya saben los tragos se arrunchan pero no pasa nada, sin embargo Patrick se emociona un poco ya saben a que me refiero y debe ir al baño a calmar esa gana y lo encuentra el padre de Ivan que le dice que baje y calme las ganas con una de las mujeres que hay en la fiesta, Patrick le dice que de mujer es poco y él también dice oh hay un tipo abajo interesante baja y calma esa gana con una persona y no tú solo, en fin. Cayetana como ya sabemos es un imán para hombres un toque perturbados, Philip está dispuesto a todo para estar con ella, pero en el bar, ya para que lo vean todos, publican un video de su ex que lo acusa de haberla obligado a estar con él, cosa que le trae mucho bullying a cayetana y muchas agresiones a él en el colegio, pero samuel termina defendiéndolo, cayetana le pide al rector dar un mensaje a todo el colegio en los televisores donde lo defiende y le profesa su amor pero Philip no lo toma muy bien, incluso los dos terminan yendo a terapia para ver como pueden mejorar las cosas, pero quien parece que quiere meterse en esa relación es Isadora quien le mete si sabe a Philip sobre su relación con Cayetana y que ella no lo apoya ya que aunque le esté ayudando no vuelve con él en plan pareja. Patrick organiza un fiestón teniendo en cuenta todas las restricciones de su padre entonces las van a romper y todo va a ir a un carajo, no hay restricción de vestimenta, todos pueden estar con todos y van a dejar los celulares en modo avión para que su padre o el colegio no los pueda arrastrar, vamos que es la anarquía total. Llega la noche de la fiesta todos están descontrolados, Patrick está que le tira los perros a Ivan pero se lo gana Rebeca que está despechada porque Mencia no fue y pues ajá se fue a dar su putivuelta, la alcanzan a grabar y Patrick los alcanza a ver cosa que lo pone muy enojado pues al final ella no quiere seguir pues desea ser fiel a Mencia, por lo menos hasta ese momento. Mientras ella quiere ser fiel otros quieren abrir la relación como Samuel que le dice a Ari que la quiere ver con otra mujer y ella ni corta ni perezosa lo termina haciendo o Ivan que se besa con Samuel para demostrarle a Patrick que puede estar con cualquier otro hombre menos con él o Patrick que va todo triste por lo Ivan y se encuentra con Philip que también está triste y pues ajá, en fin eso lo ve Cayetana que no pone lío porque se esté morreando con otro men sino que él prometió que no iba a beber y se va para allá a reclamarle e Isadora aprovecha para echarle los perros y meterle mano a nuestro Philip. Quien también va es Mencia que descubre que Rebe no iba a estar tan fiel como parecía al principio, ella también iba por sus hermanos pues todos se relajaron y desactivaron el modo avión haciendo que el padre de ellos los haya rastreado, él termina entrando a la fiesta, Patrick le vomita encima y tras del hecho tiene que ver a su hija bailando un poquito sugestiva con Samuel. Al otro día los alumnos son obligados a un examen para saber si consumieron alguna sustancia, cosa que hace que varios se rebelen y tiren los tets a la basura, él dice que alguien tiene que pagar, entonces les dice a todos que deben votar para que uno de sus compañeros sea expulsado y que sea él el que pague la culpa por todos. Mucha gente quiere votar por Philip para que él sea expulsado aprovechando las acusaciones pero Isadora hace un Skype con los del colegio mostrándole su apoyo y que las acusaciones contra él no tienen fundamento ni pruebas. Eso parece funcionar y las votaciones quedan cabeza a cabeza entre Samuel y Omar, pero Omar no ha votado, cuando lo hace vota por Samuel, teniendo en cuenta esto Benjamín el rector viendo que el más votado fue su estudiante favorito decide que no sea una expulsión sino más bien una suspensión. Antes de ir a ver una serie de películas de Almodóvar, Iván se cachondea con Ari y ella le dice que no le puede hacer eso a su hermano, Iván explica que solo ve a Patrick como un amigo y nada más y que él es el que está llevando las cosas más allá, cosa que Iván no quiere. El día del cine, Philip e Isadora van juntos, cosa que pone a Cayetana un poco celosa y le tira la gaseosa encima a Isadora que ha logrado meterle tanta cizaña a Philip que se terminan enrollando dentro de la limusina, pero él se arrepiente y ella termina yéndose sola al hotel y publica una foto con dos cocteles simulando que está con Philip, que llega al otro día a reclamarle que haya dicho mentiras en redes sociales porque él no se fue al hotel con ella, ella le dice que lo mejor es que parezca que está con ella, ante la opinión pública lo mejor es que la vean con una emperatriz como dice ella y eso pues va a hacer que la gente se olvide de su problemita de abusador. Las Encinas organiza una fiesta benéfica para recaudar fondos para los alumnos menos favorecidos, Benjamín le reclama a Samuel que esté vestido como camarero cuando él quería presentarlo a hombres importantes que lo podían becar, ahora que Omar es el supervisor se va a donde Samuel para reclamarle que esté hablando con Benjamín y no trabajando, salen fuera del club y Samuel renuncia, cuando Omar va a recoger el uniforme de Samu y encuentra flotando el cuerpo de Antonio, cuerpo que Rebe, Samuel y Guzmán tiraron en la temporada anterior, él se lanza a salvarlo pero no hay nada que salvar, ya lleva tieso un muy buen tiempo, y Samuel le confiesa a Omar lo que hicieron en la temporada anterior y llama a Rebe para intentar devolver el cuerpo al río pero el olor no se los pone nada fácil, Omar dice que es mejor llamar a la policía y Samuel acepta con la condición de que todos digan que se lo han encontrado sin más y no confiesen lo que pasó realmente. Mientras todo esto pasaba en el evento de recaudación, Ari se termina metiendo con Iván en un bote en medio del lago, Patrick rompe una escultura que iba a ser subastada ganándose así un golpe de su padre y encontrando él, Consuelo en el padre de Iván, y cuando digo Consuelo me refiero a este Consuelo, no se metió con el hijo pero si pudo meterse con el padre, que interesante. Para la policía el primer sospechoso es obviamente Benjamín, el detective le pide su celular para revisarlo, el le entrega uno pero Benjamín en realidad tiene dos, uno de ellos el que usaba para hablar con Armando pues tenían sus negocios turbios, el le pide a Mencía que le saque el teléfono muy disimuladamente, ella pues ya sabía que tenía dos celulares pero el detective está justo viendo la cámara del pasillo y ve cuando Mencía le saca el teléfono a su padre, pero el detective no dice nada aún, Benjamín le pregunta a Samuel por qué hace algunos días estaba tan seguro de que no volvería Armando, también le pregunta por qué Guzmán se fue de la nada a recorrer el mundo, pero Samuel no confiesa nada. Patrick e Iván van en rollo amigos y deciden no ir al colegio y tomarse unas cervezas, en esas llega el padre Iván y termina tirándole los perros a Patrick, en la noche los dos amigos se ponen a ver Nopor, están a punto de estar juntos, pero Iván se arrepiente y Patrick se enoja y se va, el padre termina invitándolo a su cuarto, cuando sale se encuentra con Iván que ahora si está dispuesto y es así como los dos terminan teniendo… Sexo, sexo, sexo… Cayetana se encuentra con Felipe en el club, se ponen a hablar y llega Phillip e Isadora y terminan cenando juntos, Isadora se pone muy ebria y es Cayetana quien la ayuda, esa noche las dos se vuelven amigas por así decirlo y Cayetana termina cuidando a la otra de tremenda borrachera, además también es que se mete cosas y eso le sentó mucho peor, Cayetana conversa con ella y descubre por qué se mete esas cosas, la vida de Isadora ha sido muy triste, la típica vida de niña rica que tiene todo lo que quiere menos afecto verdadero de las personas. Ari trata de sacar la información a Samuel sobre lo de Armando pero el le termina preguntando que pasó con Iván y enterándose que estuvieron juntos, a ver obviamente Ari no se lo dijo así tal cual pero de cierta manera se lo hizo entender. Bencía es descubierta con el celular alterno que tenía Benjamín y es llevada para ser interrogada, Samuel decide culparse él y entregarse a la policía ya que Benjamín armó un plan para que él se culpase y él pues Benjamín pondría a sus mejores abogados, lo sacarían y todo listo, en realidad esa estrategia nunca fue así desde un principio, de eso se enteran sus hijos, Bencía se entera de los negocios turbios de su padre y capítulos anteriores ella descubrió los documentos que lo culpan en una tarjeta sim que le entrega a su padre con tal de que le pague la fianza a Samuel, pero él no planea pagarle la fianza a Samuel en realidad, a pesar de que Bencía le entregó la tarjeta, él no va a hacerlo. Por otro lado, Iván le cuenta a su padre que está enamorado de Patrick, pero que también quiere estar con Ari, el padre le dice que Patrick es solo una tapa y que está curioseando, él termina organizando una fiesta para recaudar dinero y pagar la fianza de Samuel, en la fiesta todos llevan un número y si te gusta alguien y quieres tener una cita con esa persona pues debes pagar, el que más pague se lleva una cita con esa persona y así es que recaudan el dinero para pagar la fianza de Samuel. Iván apuesta por Ari y por Patrick pero termina pujando más por Ari ya que alguien dio mucho más dinero por Patrick del que Iván tiene, que vaya la casualidad termina siendo su propio padre. Ari e Iván terminan teniendo su cita aprovechando que Samuel aún no está libre y que no se podrán volver a enrollar y terminan teniendo... Después de eso termina tan agotado que el va por un vaso con agua solo para encontrarse a Patrick besándose con su padre y obviamente se pone todo mal, al otro día le reclama tanto a su padre como al mismo Patrick, le dice que lo hirió y que no quiere volverlo a ver en toda su vida y ahora si va a ir en serio a por Ari. El caso es que Samuel es liberado gracias a Iván pero no gracias a Benjamín, es ahí cuando la policía sabe que algo tiene que ver Benjamín con negocios sucios con Armando y le dice a Samuel que los ayude a inculparlo o a encontrar algo que pueda servir como evidencia, Rebeca a quien Mencía le contó lo de la sim con las pruebas le dice a Samuel que busque en la casa de Benjamín esa sim mientras Cayetana la busca en la oficina del colegio, Isadora e Iván, los dos muy despechados y van por el lío de los hermanos en el que se metió e Isadora porque Philip no le presta atención pues ya que está enamorado todavía de Cayetana se van a Ibiza a pasar sus penas, dramas de la clase alta, de los creadores de que te sientas triste porque tus padres te quieren llevar a parís por tu cumpleaños y terminan enrollándose poco a poco, Philip ve eso y llama para pedir un helicóptero o un jet para Ibiza de la manera más rápida posible y Patrick ve también ese video y se enoja tanto que termina peleando con su padre, aprovechando que los dos se van a hablar Rebe y Samu que están cenando en la casa se infiltran para buscar la sim con las pruebas e inculpar a Benjamín, pero Mencía descubre a Rebe buscando la sim, pero Rebeca dice oye yo te quiero y si tu también me quieres y me amas me vas a dar la sim y ella simplemente se la termina dando, quien también estaba buscando la sim en el colegio era Cayetana pero la descubren y le informan a Benjamín quien decide despedirla, Ivan se ha metido muchas cosas y termina haciéndole una declaración de amor a Patrick pero de lo mal que está se la envía a Ari, Philip llega a Ibiza y al ver a Isadora con tantos hombres quiere irse pero ella lo manipula diciendo que si quiere que ella deje de meterse pues todas las cosas que se mete entre a la habitación con él, eso mientras Patrick se va a buscar consuelo en el padre de Ivan, y cuando digo buscar consuelo es que tienen… En Ibiza ya todos están muy pedos, Isadora termina cayendo dormida, situación que es aprovechada por otros tipos que están allí para estar con ella y grabar todo el proceso, uno de ellos cree que Isadora pudo haberse pasado de dosis y que está muerto, pero no les importa ellos siguen en su cuento, Philip está tan mal que ni se da cuenta de lo que pasa e Ivan se une sin ser consciente de lo que está haciendo o por lo menos eso es lo que parece, al otro día descubrimos que Isadora está bien y los chicos tratan de recordar que hicieron, que pasó efectivamente, Ivan recuerda lo que sucedió, Philip le pide ayuda a Cayetana para que hable con ella pues no sabe si Isadora recuerda lo que sucedió, lo cierto es que si, cada vez que sangra ella lo recuerda, Cayetana le ofrece todo su apoyo, ella dice que no quiere volver a recordar eso y que no quiere creer que es una victima pero está devastada, los chicos terminan viendo el video y descubren que si bien los otros se aprovecharon de ella, ellos intentaron detenerlos pero estaban hasta la cabeza de tantas cosas que se metieron y no pudieron ayudarla, al final con el apoyo de Patrick, Isadora va a denunciar lo que pasó en Ibiza. Cayetana fue despedida del colegio por husmear en la oficina de Benjamín y se va a trabajar con Felipe, que si no lo recuerdan es porque no vieron las historias breves antes de esta temporada, ellos se conocieron, hubo una conexión y Felipe trabaja en causas sociales, al fin los dos terminan juntos, como pareja o por lo menos eso parece, y la verdad no sabemos si esto puede ser el fin de la etapa de Cayetana en el IT, el padre de Ivan e Ivan van a irse para catar, para olvidarse de todo lo que pasó en España con Patrick y empezar de nuevo, pero el padre de Ivan lo piensa y dice bueno, el se reúne con los tres para dejar todo claro, el padre agradece que Patrick lo haya ayudado a descubrir que le gustan los hombres pero que Patrick es un niño y además de eso le gusta a su hijo, así que eso de liarse se va a acabar y le da todo el apoyo a su hijo para que sea feliz con quien le guste, el se va a declararle su amor a Patrick pero el ya se ha ido de la sim y que la tiene Samu, ella dice que cualquier decisión que el tome ella lo va a aceptar, pero de cierta manera lo manipula emocionalmente para que no desmorone a la familia al acusar a Benjamín, el decide ir a llevar la sim a la policía pero justo cuando esta allí recibe una llamada de Benjamín que le pide que hablen antes de que el entregue la sim y se citan en la casa de Benjamín, él llega allí mientras Mencia y Ari llegan donde esta Rebe pues creen que mientras Samuel esta con Benjamín ella puede ir a la policía y llevarla a sim, obviamente Benjamín le ofrece el cielo y la tierra a Samuel con tal de que no lo delate, una beca en una buena universidad y todos los gastos pagos pero Samuel no acepta y va a irse, hay un forcejeo en el que Samuel cae y se golpea la cabeza y termina cayendo en la piscina y lastimosamente muere, Patrick llega a la casa y lo sacan de la piscina pero ya es demasiado tarde, Patrick quiere llamar a una ambulancia pero Benjamín no lo deja y el termina llamando a Ari que junto a Mencia y Rebe se van a la casa, Rebe llama a Omar y llegan todos allí, Benjamín va a entretenerles mientras Patrick esconde el cuerpo pero Samuel aún esta vivo, se pone de pie e intenta caminar pero se cae, todos terminan encontrando a Samuel e intentan salvarle, Rebeca por supuesto le da su merecido a Benjamín pero Samuel sigue en el piso moribundo mientras las sirenas suenan de fondo, Benjamín es llevado a prisión, sus hijos ya no le van a permitir que se salga con la suya, en esas llega Ivan para confesarle su amor a Patrick, todos lloran, Omar y Rebe terminan yendose de ahí, pero en ningún momento, en ninguno, queda claro si Samu sobrevivió o no, lo único que tenemos como pista es la canción que suena de fondo en esa escena que es we might die tomorrow que en una de sus estrofas, la que suena en la última escena dice porque muy pronto moriremos, esa es una de las preguntas que quedan para la próxima temporada, eso y que pasara al fin con el caso del cuerpo armando, cual será el futuro de Isadora y su denuncia, en que trigo amoroso van a terminar Patrick e Ivan, en fin si tienes más preguntas solamente déjamelas saber en los comentarios, mi nombre es Alejandro Solanz y muchas gracias por ver este resumen.